Antes que nada quiero felicitar a Rubén, nuestro presidente, por una serie de conferencias que ha realizado y que estamos llevando a cabo en la comisión, que desde mi punto de vista son fundamentales para poder tomar decisiones acertadas en el Congreso. Felicidades Rubén. Y quiero saludar con afecto a Raúl, presidente del Consejo Consultivo, y darle la bienvenida a todos los integrantes. Pues ya me ahorró la reunión del próximo miércoles porque era con Raúl. Así que qué bueno, Raúl, que logramos ya coincidir y no sabía que era contigo, pero me da mucho gusto. También saluda a Roberto Olivares, un hombre de agua. Gracias, Roberto, por estar aquí y a los demás compañeros diputados. Miren, creo que se está tocando un tema fundamental para el futuro de nuestro país. Y quiero recordar que el agua es un vital líquido incoloro, inodoro e insípido. Porque no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Si trabajamos con este espíritu, presidente, no tengo duda que va a haber una ley general de aguas en esta legislatura. Pero todos tenemos que anteponer a nuestro país por encima de ideologías, por encima de temas personales para que pueda salir una ley. Coincido plenamente con Raúl en que dos leyes pueden convivir. Si nosotros nos metemos al tema de la ley de aguas nacionales, quizá va a ser un tema muy complejo. Todos estamos de acuerdo y conscientes que necesita reformarse. No tengo ninguna duda y estoy convencido de ello. Pero tenemos que darle trámite y tenemos que cumplir con este mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico. Y para eso creo que es necesaria una ley general de aguas. No reformar la ley de aguas nacionales porque esto nos va a llevar a otros temas. Además, comparto la experiencia de la 62 legislatura donde yo fui presidente, pues se hicieron una gran cantidad de foros. La 63 legislatura creo que hizo lo propio y al final el tema político impidió que saliera una ley. Al final la Secretaría de Hacienda, cuando ya nosotros los diputados habíamos consensado, hizo modificaciones. Y así es muy difícil avanzar. Entonces, necesitamos ser una ley, presidente, consensada desde la Comisión, que tenga el visto bueno, por supuesto, de la Comisión Nacional del Agua y de los sectores. Y entonces sí, echarnos para adelante. Si hacemos eso, yo creo que esta ley, no tengo duda, puede salir en esta legislatura. Se habló de muchos temas. Se habló de seguridad hídrica. Bueno, yo consigo la seguridad hídrica bajo cuatro temas fundamentales. Primero, el derecho a la utilización del agua para consumo personal y doméstico, sin duda. Segundo, la utilización del agua para el medio ambiente. Tercero, la utilización del agua para el desarrollo económico de un país. Y cuarto, la infraestructura de ese país que funcione. Es decir, esa sí es una tarea del Estado que haya abastecimiento para todos. Ese para mí sería el cuarto punto más importante. Habló Raúl de cinco prioridades del agua. Se habló también aquí de fortalecer la gobernanza hídrica, sin duda, de las reformas que se tienen que hacer a la ley. Coincido, y ese es un tema de nosotros. Por eso es tan importante escuchar a expertos en este foro. Y también una cosa que es fundamental, presidente, la inversión mixta. Porque si nosotros nos ponemos a escuchar a todos los sectores, bueno, algunos van a decir que no debe haber inversión privada y otros van a decir que todo debe de resolverse a través del mercado. Y no estoy de acuerdo. Ya de por sí hay varios sistemas de agua municipales y en los estados que ya están concesionados. Algunos funcionan, otros no funcionan. Eso se tendría que hacer una revisión. Yo creo que sí tiene que haber un sistema mixto, presidente. Eso creo que es fundamental. Y hay muchos temas que se tienen que revisar de la ley de aguas nacionales. Por ejemplo, se habló del régimen de concesiones. Sin duda, creo que hay muchos que están obsoletos. Creo que hay unos que hay que revisar. El tema de la contaminación, el desabasto de agua, la sobreexplotación de los acuíferos. Son temas que también son de competencia de esta comisión que hay que entrarle. Pero creo que debemos de centrarnos en el objetivo de la ley general de aguas, presidente. Donde todos estamos conscientes y dispuestos a que salga porque es darle cumplimiento a un mandato constitucional. Felicito nueva cuenta a los ponentes. Gracias, presidente, por estos foros. Y adelante. Gracias. Si hay coincidencias, como veo que hay en esta reunión, pues deberíamos de pasar al segundo tema. Porque si nos llevamos tres años recibiendo gente... Digo, los foros son extraordinarios. No podría estar en contra de ellos. Pero comparto mi experiencia. Tuvimos tres años de foros y al final, inclusive posturas tan encontradas nos confundían más. Entonces, yo creo que si hay coincidencias, vayamos pasando al segundo tema. Que es ya la reunión con Conagua, la mesa de trabajo para que esta comisión pueda ya en el siguiente periodo ordinario de sesiones presentar, yo creo que una ley. Sería un comentario, Rubén, y con todo respeto. Comentario final, presidente. Creo que es importante porque ahorita usted lo tocó. Hablaba de la preocupación de la falta de recursos en el mantenimiento de infraestructura de las presas. Yo creo que algunos de ustedes no me escucharon porque me tocó subir en el tema del presupuesto precisamente a defender este tema. Entonces, les comparto a ustedes que me tocó subir a defender un programa que se eliminó de 300 millones de pesos precisamente para rehabilitar presas. Usted hablaba de que hay más de 800 pedas en nuestro país y alrededor de 80 almacenan el 80 por ciento del agua. Entonces, yo creo que... Y entiendo perfecto la postura política en el tema del presupuesto, que era difícil moverla, pero yo creo que si estamos en una comisión como esta, debemos apoyarnos en temas técnicos. Y hoy, ahorita sale el tema de esta preocupación. Bueno, yo creo que 300 millones era de por sí poco para rehabilitar presas y hoy este programa ya no existe. Entonces, tenemos que empujar juntos. Lo que quiero decir con esto, compañeros y compañeras, es que tenemos que empujar juntos que el próximo año este tipo de programas no se eliminen, presidente. Porque esta preocupación es latente y estoy seguro que es de todos los que estamos aquí. Y estoy seguro que también es de Conagua. Entonces, mi intención es apoyar a la Comisión Nacional del Agua para que pueda abastecer de agua a todo nuestro país. No crean que subí para deshacer o tratar de hacer enojar a alguien. No. En esta comisión debemos de poner por encima los temas técnicos, presidente. Y usted que ahorita se ilusiona a eso, creo que viene bien que nos unamos para temas tan importantes como este y que en el próximo año que se discuta el presupuesto nos podamos apoyar, presidente. Sobre todo poniendo por encima estos temas técnicos que son fundamentales para que la Comisión Nacional del Agua haga bien su trabajo. Gracias, presidente.